El Combo de Darwin Por eso siempre te he dicho nena No desconfíes de mi amor Porque te quiero de esa manera Y ser tu dueño quisiera yo Porque cuando se quiere y está enamorado Solo existe la felicidad Se sufre y se goza, se siente apenado Y se entrega todo sin pensar Es el amor, es el amor Una pasión, una pasión Que enloquece, que enloquece a la razón Es el amor, es el amor Una pasión, una pasión Que enloquece, que enloquece a la razón Buscando olvido me voy Muy lejos me voy de aquí Para olvidarte me voy Muy lejos me voy de aquí Mirando al río miré Mis penas sin mí, sufrí Así no me hagan de ti Cuando esté lejos de aquí Vuela y vuela y vuela me voy Vuela y vuela me voy Donde hay un amor para mí Que no me deje sufrir Y no pueda vivir sin mí Vuela y vuela me voy Donde hay un amor para mí Que no me deje sufrir Y no pueda vivir sin mí El combo de Darwin Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría El combo de Darwin ¡Suscríbete al canal!